¡Gatita! ¿Estamos? ¿Cómo estás? Divino. ¿Estás bien? ¿Te sentís bien? ¿Estás cómoda? La pisale a tu cara. ¡No! Escuchá. No, tenemos que mandarle un besito. Un besito a Natalia, a Bruna y a Marcel, que están mirando el programa. ¡Ah! No sabía. Bueno, ayer los resaludamos. Y al padrino también, que es compañero. No, al padrino no. Al padrino ya los saludamos. No, saludamos, dijimos nombre todo y que le deseamos la felicidad del mundo mundial. Y Pater Nostro, Víctor Hugo Pater Nostro, que nos está mirando también, Pai. Que vio la entrevista con Susana Andrade. Muy bien. Y también es de Yemanshine. Perfecto. Pero ahora estamos acá en el living para recibir con este fuerte aplauso a Inés Pereira. ¡Oh! Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, no. Un placer. Un placer. Un placer. Bueno, tenés un emprendimiento nuevo ahora. Estamos como de arriba, nos cayó un rayo y arrancamos con un proyecto nuevo. Y así se llama el programa. Así se llama el programa, de arriba un rayo en Océano FM. Bueno, ahí están viendo justo algunas otras cosas que he hecho. El año pasado jugaron todo el año que iban a incorporar una mujer. Y aquí estoy. Porque no estuve invitada. Claro, tuve invitada, me llamaron y hacían preguntas de rock and roll, a ver si realmente estábamos a la altura de arriba. Y por fin se gestó y llegó la mujer del equipo. Por fin. Porque contanos quiénes son tus compañeros del equipo. Claro. Vamos a contar. Los divinos. Sí, son los genios. Tienen que estar en el equipo. Hoy hablábamos justamente de eso, de cómo habían llegado a mí. El nombre surgió en la radio, me llamaron, los conocí, no los conocíamos personalmente. Yo alguna vez he escuchado el programa, porque yo trabajaba en Maronias los domingos. Entonces salía de Maronias a veces y lo ponía, porque siempre escuchaba Océano. Y creo que los conquisté cuando les conté que tocaba la flauta dulce. Ahí los conquisté. Mira, ahí están las notas que dicen que de a caballo. Sí, ese era un programa que hacíamos de Turf, por un canal de cable que sigue saliendo. Y bueno, ahí arranqué hace ya unos años atrás. Después estuve en Canal 4. ¿Pero además no tenías los domingos un programa? O yo estoy muy mal. Tenía un programa los domingos que llamaba The Surf, Olas y Vientos. Ah, The Surf en el 4. Eso en realidad fue en Buenos Aires, algunas cosas hicimos también en Los Andes. Subimos a la cordillera de Los Andes, fuimos hasta donde estaba el avión, donde había caído, caminando cinco días. Fue una experiencia increíble. Sí, sí. Ahí vemos, mirá, ¿ves? Ahí va, Olas y Vientos, que está saliendo por acá, por BTV. Claro, ahora está en BTV. Sí, sí, le mando un beso a los chicos que también fueron mis compañeros. Hace poquito estaba Fito charlando... En la puerta. Sí, en la puerta. Con Leo y con... Con Leo, con Leo. Bueno, así que súper contenta, ¿viste? Porque es verdad que esos programas que tienen un formato aparte de como de jerga masculina, siempre es difícil a veces ingresar, ¿no? Digo, no, no es re fácil entrar a un programa armado, como vos decís, de dos años o de tales años, pero que haya como, viste, como una dinámica siempre como del hombre. Así que, en realidad, me imagino que para vos también está bueno. Es derribar algún mito, claro, derribar algún mito que donde hay un, viste, un equipo formado y más como que con el hombre, que es más difícil, que este... Y está buenísimo. Te sentís cómoda. Súper cómoda. Hubo química al toque. Al toque. Primer día al aire y nos matamos de la risa. Y eso creo que también está bueno porque me parece que se transmite, la gente lo recibe bien. Obvio. Y los comentarios que hemos tenido, por suerte, han sido muy positivos. Y vamos a... Así que, como con distintos focos cada uno, algunos vienen más del cine, de la publicidad, de la música. Entonces, como con distintos palos, nos vamos acoplando. Bueno, vamos a contarles que, básicamente, la temática es rock and roll. Rock and roll. Mucho rock. Estoy aprendiendo mucho también. A quienes nombró, por ejemplo, unos bateristas y otros guitarristas de... De Trotsky. De Trotsky, claro. De un grupo maravilloso. Amícar es un personaje increíble también. Amícar me encanta. Es un fenómeno. Sí, sí, sí. Así que, nada, contenta con un proyecto... Y hoy te escapaste. Y hoy te escapaste. Hoy me escapé. Claro, porque ahora, pará, vamos a contar para los despistados. Cambió el horario y está mucho más al aire ahora. Claro, porque antes el programa sería los domingos. De tardecita. Por dos años estuvo los domingos y con todos los cambios de océano, los chicos ofrecieron trabajar en la semana y surgió hacer el programa de lunes a viernes de 3 a 6 de la tarde por océano. ¿Qué te parece pasar de los domingos de tardecita, dos horas? ¿Tenían o tres horas de programa o algo así? Era, creo que dos. Dos horas. A pasar todos los días a un horario central, absolutamente. Cogote mayor. Flor de reto. Cogote mayor porque, además, fue rarísimo este momento en la radio porque hay pases para todos lados. Exacto. Y entonces, obviamente, océano tenía que rearmar su programación y no tuvo mejor idea que pensarlo. Sí, segunda pelota estuvo 13 años al aire. ¿Qué te parece de 13 años? Y ese es el lugar que ahora estamos, de 3 a 6 de la tarde. Pero felices con un proyecto distinto a lo que se están haciendo antes. Gracias a los compañeros. Entonces, ¿qué te dejaron escaparte hoy? Sí, les mando un beso grandote que seguramente están ahora al aire. Pero sí, sí, sí. Les mando un beso también a ustedes. Pero van a tener, aparte de pasar, sí, que son hiper rock and rolleros, hablar mucho de música porque, como vos decís, saben mucho de música. Hay mucho humor también. El humor que también meten con el personaje y todo, pero va a haber entrevistas, o sea, que no lo pude escuchar hasta ahora, que cambiaron de horario. Estamos en un proceso de armado. Bien. Como lo estamos conociendo, vamos incorporando nuevas secciones. Hoy, por ejemplo, estuvo Poesías en el rock, que leemos e interpretamos los temas del rock, los temas más conocidos, para que la gente también sepa qué es lo que está cantando. Escuchando. Qué suerte, porque lo que yo digo... Como Bob Dylan tuvo un Nobel, bueno, hay otros que también se lo merecen. Los roqueros en este país son poetas. Eso es impresionante. Las letras del rock and roll en el uruguayo... En el mundo. ...es impresionante. Pero las nuestras son de vida. Después tenemos La Hora Impar, con los Ramones. Sí, sí, yo llamé. Cada vez que veo que ponen algo de arriba de un rayo, pongo, acá estoy yo, Ramonera Muerte. Los jueves tenemos una entrevista central. Los martes merendamos con Amílcar. Amílcar tiene como un espacio de entrevistas con un poco más de humor. Tenemos el One Hit Wonder, el tema, el disco que lanzó una banda al éxito. O sea, que también estamos aprendiendo mucho del rock. Hay distintas secciones, se siguen armando. Seguramente va cada día más. Aquí está su flauta los viernes. Entonces, si te gusta el rock and roll, tenés que estar aprendido a la radio de 3 a 6. Ahora que me dijo eso, cada vez que la miro va a decir la chica de la flauta dulce. Me voy a acordar de eso. Porque tocás flauta dulce. Tocó la flauta dulce. Qué preciosa. Hemos incorporado hace muy poquito todos los viernes. Aquí está su flauta. Entonces, la gente nos pide un tema y nosotros lo interpretamos. Qué buenísimo. Yo toco el matófono. Si querés, vamos y hacemos un dúo. Bueno, un día podríamos. Te invitamos y tocás algo. El tema es el horario, pero el viernes tenemos que llamar a que está su flauta. Nos tenemos que acordar. Es el viernes. Fíjense en algún tema y se los buscamos. Ay, me encantó. Me encantó, me encantó, me encantó. Divino. O sea, ¿no todos los días de lunes a viernes es...? De lunes a viernes, de 3 a 6. De 3 a 6 de la tarde nos pueden dejar de ver. No, pero de tantas uno escucha, puede ver la tele, hacer todo a la vez. Qué divina. La típica pregunta, pero igual es como de rigor. ¿Qué te seduce más hoy por hoy? O digo, que capaz se sale un proyecto en la TV si igual te sigue gustando tanto, si es la radio o la televisión. Y la radio tiene una conexión con la gente que no la tiene la tele. Esa dinámica ida y vuelta y el estar ahí todo el tiempo y el acompañar toda la tarde es hermoso. Yo estaba muy contenta en tele, pero tuve que elegir entre una cosa y otra. Entonces, opté por Océano, que me ofreció una propuesta que implicaba mucho crecimiento y mucho desafío y fui por ese lado. Pero me gustaría también hacer algo entre él. También. Esa puerta está abierta. La puerta está abierta. Pero ahora te estás gozando ahí tranquila. Ahora estoy disfrutando, disfrutando. Mirá, eso debe ser en los Andes. Sí, qué linda. Sí, no saben el frío que pasamos. Cinco días caminando, subiendo a la montaña. No podían ir en un helicóptero o algo. Pero fue lindo, fue una experiencia hermosa. Qué linda. Esos en maroñas, así que... Yo creo que todo sirve, ¿no? Un lindo camino. Son como distintas puntitas que todo va sumando. Yo no sabía nada de turf, terminé aprendiendo. Lo mismo con los deportes extremos. Ahí cuando me subí al caballo, o sea que... A la choqueta. Además, sos divina, tenés que estar en la tele, por favor. Ay, muchas gracias. Seguire, se los aplausos entonces para Inés, que se escapó para visitarnos. Un beso y un agradecimiento a los gurises. Muchas gracias, chicos. Y nosotros acá estamos. ¿Nos hacemos una pausita o nos vemos con Marito? No sé, yo quiero lo que vos quieras siempre. ¡A la pausa, se acabó! Hay más día a día después.